Es la economía del futuro y ya la economía del presente. Aquí en la parte del mundo en la que estoy se está haciendo una gran apuesta por este sector a nivel de innovación, a nivel de tecnología y a nivel de todo el desarrollo de la tecnología blockchain y las criptomonedas en sí. 2016, al final llevo toda una vida ligada al mundo del deporte en el ámbito profesional, desde que era muy chiquitito porque al final vengo de una familia de deportistas ya con mi padre habiendo estado también en unos Juegos Olímpicos y entonces yo encaminé mi vida muy enfocada al deporte logrando estar en unos Juegos Olímpicos, medallas en campeonatos del mundo, campeonatos de Europa pero siempre compaginándolo con este apasionado mundo que es el de las finanzas, la inversión que un día en mi camino se me cruzó la blockchain, bitcoin y todo el sector de las criptomonedas. Totalidad de ambición, de querer ir aprendiendo más y bueno, dándome un poco a conocer dentro del mundo del taekwondo y gracias a todos los resultados que he ido consiguiendo pues yo he ido consiguiendo labrarme una vida deportiva bastante consistente y con lo que eso conlleva a nivel de patrocinadores, ayudas, becas, salarios. Entonces, viendo lo que yo iba generando a nivel deportivo y viendo la necesidad de una educación financiera decidir dar el paso y a partir de ahí empezar a formarme en todo lo que era el mundo de la inversión y el emprendimiento y en ese camino se me cruzó la tecnología blockchain y empecé a descubrir el mundo de las criptomonedas en un principio, como todo el mundo, pensando que haces dinero rápido y luego a partir de ahí te quedas por lo que es el apasionado mundo de la tecnología NFT, metaversos, las finanzas descentralizadas la capacidad de ahorro que hay y ahí es donde empecé yo todo este mi camino como inversor en donde he tenido muchos altos y bajos la experiencia ya me ha llevado a un lugar donde puedo estar a día de hoy como es, por ejemplo, ahora que ya me encuentro eso como dices, en Bahrain tratando de ver oportunidades de negocio en el sector de las criptomonedas y también tratando de compaginarlo con el mundo del deporte. Es la economía del futuro y ya la economía del presente aquí en la parte del mundo en la que estoy se está haciendo una gran apuesta por este sector a nivel de innovación, a nivel de tecnología y a nivel de, bueno, de todo el desarrollo de la tecnología blockchain y las criptomonedas en sí se ha visto que la descentralización, la blockchain y todo lo que engloba es el presente y soluciona gran cantidad de problemas a nivel económico, a nivel de poder de decisión a nivel de ejecución y es lo que está funcionando a día de hoy y por donde tenderá a ir toda la economía mundial estamos en un punto en donde hay una posible recesión vemos como la inflación está por las nubes y el sistema económico monetario actual pues es insostenible y se ha visto una nueva vía en la que se puede conseguir una nueva capacidad de ahorro protegernos contra esa inflación e incluso luego poder llegar a generar unos ingresos extra o quien se quiera profesionalidad vivir de este sector pero se ha visto que esta tecnología y las criptomonedas son ya el presente y estamos viendo ya por el otro día la conferencia de Miami David Coin Conference 2022 reunió a gran cantidad de personas de personajes públicos gran cantidad de capital estamos viendo gran cantidad de equipos de fútbol sponsorizando la Fórmula 1 en todos lados la de metaversos por todas las empresas grandes entonces la adopción está llegando y quien quiera subirse al carro va a haberse recompensado quien no pues antes o después le tocará bueno pues a raíz de ir andando a nivel del mundo de la inversión siendo un chaval apenas 19 años, 20 años pues empiezas a ver que las distintas oportunidades de poder entrar en el mundo de la inversión y fue como descubrí una cosa que se llamaba Bitcoin que era una criptomoneda y que bueno que mucha gente estaba empezando a recibir pagos en ella a través de realizar distintas tareas actividades y se veía como un valor que tuvo una gran revalorización en el año 2017-2018 antes de la gran caída entonces fue ahí donde lo descubrí empecé a dar mis primeros pasos como todo el mundo a través de Coinbase y empezando poquito a poco ahí fui entrando en ese desarrollo y a raíz de ahí luego ya vimos el boom de todas las distintas plataformas que empezaron a ofrecer todos los distintos servicios como es ahora Kriptan que ofrece la capacidad de ahorro lo que sean finanzas entonces bueno comencé a darle todo ese ruido a mi cabeza para poder investigar de este sector y fui separándome de lo que era simplemente Bitcoin a descubrir todo lo que era el sector blockchain por lo que como tú has comentado antes dentro de cada parte de un sector donde alguien se queda especializar habrá una parte en la que se incluirá la blockchain y ya estamos viendo como a nivel de NFT o metaverso se está introduciendo en todas las grandes empresas y ya existe a nivel de tecnología como por ejemplo en mi caso hubiera sido ante una posible decisión federativa pues una gobernanza a través de una DAO es decir a través de una organización descentralizada donde se establezca un protocolo y un consenso entre todos los usuarios que para mí es el futuro de todo esto es una pregunta complicada porque lo que estamos viendo a día de hoy no es fácil estamos viendo sin entrar en ética ni moral ni la opinión de cada cual pero por ejemplo hemos visto un caso en donde ahora por ejemplo en Canadá había gente que estaba en contra de las vacunas y viendo la situación que estaba ocurriendo dentro del propio país el gobierno de Canadá decidió cortar en la vía de financiación de esas huelgas antivacunas solamente porque no estaban de acuerdo con lo que se decía en el gobierno por ejemplo eso es un tema en donde la descentralización y las criptomonedas demostraron en donde tú tienes que ser dueño de tu propio capital y no tienen por qué cortártelo si estás haciendo algo lícito como es manifestarte luego también hemos visto el ejemplo ahora de entre Rusia y Ucrania sin entrar en polémicas de si está bien o no está bien pero ya hemos visto como a gente ajena a lo mejor el conflicto también se les ha bloqueado sus cuentas entonces vemos ahí como hay un gran control por parte de las grandes entidades centralizadas en donde tiene que haber una cierta liberación y todo el mundo debería ser dueño de su propio capital y que para eso todo el mundo ha trabajado por ello y luego viendo la inflación estando en unos valores de 8,5% que salió el otro día diciendo la Fed en Estados Unidos sabemos que realmente es por encima del 15, del 16, 17% y eso cada año vamos pidiendo poder adquisitivo y el mejor activo para ir revalorizándonos en nuestra propia cartera para mí a día de hoy son las criptomonedas por mucho riesgo que la gente diga que puede tener pero es a nivel tecnológico lo que es la revolución en este momento ¿Qué es lo que 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 ¡Gracias!